a ver cómo hacer mapas mentales o cuadros sin ópticos dentro de un documento de Word. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Primero nos tenemos que ir a lo que es la pestaña Insertar. Vamos a dar clic en la pestaña Insertar y vamos a localizar la parte que dice Smart Art, ¿ok? Le voy a dar clic a Smart Art. Y si te das cuenta me aparecen varias opciones, ya sea de lista, procesos, ciclo, jerarquía, relación, matiz, pirámide y de imagen. Ahora, para hacer un cuadro sin óptico, ¿qué es lo que necesitas? El de jerarquía es el que tiene la estructura más adecuada, ¿no? Y ya seleccionas tu estilo, el que tú quieras, ¿ok? Que podrían ser uno de estos, yo voy a utilizar este. Le voy a dar a aceptar. Cuando le doy clic en automático, también se me abre una pestaña en la parte de arriba, en donde sale mi barra de herramientas. La pestaña que se me abre es las herramientas de Smart Art, que se divide en dos, en diseño y en formato. Si te das cuenta, yo estoy en diseño. En diseño tengo lo que son cambiar colores, ¿ok? Yo aquí puedo poner uno combinado, ¿va? Ahora, en esta parte es la más importante, agregar forma. ¿Por qué? Si te das cuenta, yo tengo texto. Tengo lo que es jefe. Abajo de mi jefe tengo gerente, gerente 2, ¿ok? Y ese va a ser el gerente 1. Aquí voy a poner empleado 1, empleado 2, empleado 3, ¿ok? Si yo quisiera agregar otro cuadrito abajo de jefe, es decir, que dijera gerente 1, gerente 2, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me tengo que posicionar en diseño y en la parte de arriba dice agregar forma. No le des clic aquí en agregar forma, porque en ocasiones lo hace mal. Ahorita lo está haciendo bien. Pero si yo quisiera agregar otro aquí en jefe, otro que sea el gerente 1, 2, 3, 4 y le doy clic de nuevo, no me lo agrega aquí al lado, sino me lo agrega abajo, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado. Voy a regresarme, ¿ok? Entonces tienes que seleccionar primero en dónde quieres que se le agregue abajo. Es decir, si yo quiero que abajo de jefe aparezca 1, tengo que seleccionar jefe, ¿ok? Y le voy a dar clic a esta pestaña para que me dé las opciones, ¿ok? Y le voy a dar clic en agregar forma abajo. ¿Ok? Ya te diste cuenta. Voy a poner aquí gerente 3. Ok, ya no me cabe. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a poner mi hoja de forma horizontal. ¿Cómo la pongo? En disposición. En algunas versiones diferentes de Office, o sea, de Word, en lugar de disposición viene diseño de hoja. Y también viene diseño de hoja, tamaño o bien orientación, que es lo que yo estoy buscando. Orientación horizontal, ¿ok? Para que se haga horizontal mi hoja. Aquí voy a poner otro gerente 4. Recuerda, quiero ponerlo abajo de quién? De jefe. Entonces, tengo que seleccionar primero jefe. Me tengo que ir a lo que es herramienta SmartArt, diseño. Abrir las opciones de agregar forma y le voy a decir abajo de jefe, o sea, busco, debajo. Abajo de jefe, agrégame otro. Ok, ya tengo gerente 4. Ahora, abajo de empleado 2, que requiero que salgan otros dos empleados, ¿ok? Entonces, tengo que seleccionar, acuérdate, selecciono empleado 2. Abajo de empleado 2 quiero que salga. Agregar forma, debajo. Voy a poner nada más 1 y voy a volver a seleccionar aquí empleado. Abajo de empleado quiero que aparezca otro. 1, 2, ¿ok? No le muevo nada. Si te das cuenta, no le doy clic, no lo muevo en automático, lo está haciendo, lo está acomodando. Porque si yo empiezo a jalarlo, a mover, o sea, a hacer esto, decir, quiero que se mueva esto, se va a hacer feo. Entonces, yo no voy a tener una estructura real. Ok, entonces, ten cuidado. No muevas nada. Simplemente selecciona de manera adecuada en donde quieras que aparezcan. Y ya, eso es todo. Abajo de gerente 4 voy a poner tres números, ¿ok? Entonces, gerente 4 le selecciono. Agregar forma, debajo. Gerente 4 lo vuelvo a seleccionar. Agregar forma, debajo. Y así hasta que tenga yo los cuatro. Gerente 4, agregar forma, debajo. Gerente 4, agregar forma, debajo. Ok, lo que a mí me interesa es que tengas estas uniones, es decir, estas rayitas. Si te das cuenta, voy a hacerlo un poquito más grande. Si te das cuenta, yo aquí puedo posicionar, puedo ver que jefe tiene 1, 2, 3, 4. Y gerente 4 tiene 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque tengo estas líneas que lo unen, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Ahora, debajo de este 2, quiero otros dos. Entonces, igual lo mismo, selecciono este 2, me voy en la parte de arriba, en la herramienta SmartArt, diseño, y voy a darle clic a debajo. Debajo. Vuelvo a seleccionar el 2. Agregar forma, debajo. Y esa es la estructura que yo voy a seguir, ¿ok? Ok. Necesito que practiques esto, ya que tu práctica va a ser una que se encuentra en tu manual. Ok. Pero necesito que primero entiendas bien la forma. Si te diste cuenta, en la parte de diseño, al lado tengo lo que es formato. ¿Qué es formato? Formato simplemente es relleno. Bueno, estoy aquí en jefe. Quiero rellenar este circulito, bueno, este cuadrito, perdón. Lo relleno de azul. Quiero que tengan contorno rojo, entonces pongo la rayita roja. O quiero que en automático tenga este estilo. O quiero que mi, estos son estilos de Word, que mis letras tengan algo diferente. Por eso dice relleno de texto, ¿ok? Porque eso indica que va a ser el texto el que va a tener ese nuevo diseño. ¿Ok? Entonces necesito que cheques este video, hagas tu práctica, trata de crear este mismo ejemplo. ¿Ok? ¿Ok?